Hola jóvenes, buenas tardes. Bueno, pues vamos a ver cómo nos quedó nuestra actividad del día de hoy. Sí, espero que, bueno, pues hayan terminado muy bien su actividad. Ok, vamos a ver, déjenme ver si la puedo avanzar. Ok, aquí estamos. La actividad del día de hoy era una actividad, bueno, pues siempre les digo que simples. A lo mejor son un poquito difíciles, pero bueno, pues todo es difícil. Entonces vamos a ver la actividad del día de hoy. Era que ustedes investigaran, bueno, pues cuáles son los contaminantes del aire, del agua y sus efectos, sobre todo en cuestión de salud, en los seres vivos. Y aparte iban a realizar, recuerden que los jueves tenemos dos actividades siempre. La otra actividad era un tipo de experimento que vamos a hacer. Vamos a ver cómo un trocito de pan en una bolsita, vamos a introducirlo en una bolsita. Primero vamos a observar cuáles son sus propiedades antes de guardarlo, ¿sí? Entonces van a anotar, debieron de haber anotado todo, todo lo que observaron, sus propiedades cualitativas, cuantitativas, qué tipo de mezcla es, sus ingredientes, todo esto, ¿sí? Y ya sea tomarle una foto o dibujarlo. Bueno, aquí está. Yo hice este cuadrito, aquí está el aire, recuerden que yo o hago cuadros o mapas un poquito diferente para como ustedes lo quieran realizar su actividad. Yo hice este cuadrito, siempre nada más les pongo un ejemplo y ustedes continúan la actividad. Nada más para que, bueno, pues se basen en cómo debió de haberles quedado. Bueno, aquí los contaminantes nos dice que el aire es una mezcla de partículas sólidas y gases en el aire, las emisiones de los automóviles, los compuestos químicos de las fábricas, el polvo, el polen, las esporas del moho, pueden estar suspendidas como partículas y el ozono. Esas van a ser los contaminantes del aire. ¿Qué efectos nos van a traer en la salud? Bueno, la contaminación del aire puede aumentar el riesgo de infecciones respiratorias, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y cáncer de pulmón, ¿sí? Entonces, esos son los efectos que nos van a traer los contaminantes. Ok, ustedes realizan el del agua, ¿sí? Y aquí yo puse un trocito de pan en una bolsita, el cual lo voy a guardar por siete días. Entonces, yo ya hice mis anotaciones, ¿sí? El pan es una mezcla homogénea, ya que sus componentes no se distinguen a simple vista. ¿Cuáles son sus ingredientes? Bueno, pues yo puse harina, levadura, una pizca de sal, de azúcar y agua. Propiedades cualitativas. Ustedes ahí van a poner el color, el olor, la sabor, el sabor, perdón, la textura, su estado de agregación. Bueno, pues es sólido. Sus propiedades cuantitativas. Paz, volumen, masa, ¿sí? Todo esto ustedes lo van a anotar en su hojita y lo vamos a dejar guardado, ya sea en la alacena, en lo oscurito, ahí donde lo dejen como que al olvido. Pónganle una etiquetita ahí, que no se los vayan a tirar. Díganle a su mamá que no se los tire, porque después de siete días vamos a ver qué pasó con este pan, ¿sí? Bueno, aparte ahí les puse un link que dice Ciencias 3, cómo se mide la contaminación. Quiero que vean este video para que por favor reafirmen lo del video de la clase del miércoles, por favor. Por si llegáramos a tener todavía alguna duda en cuanto a concentración de por ciento y partes por millón. Por favor, chéquenlo. En cualquier oportunidad que tengan, chequen el video. Ahí viene un experimento muy padre donde, bueno, ustedes van a poder distinguir cómo es la concentración en las mezclas o de las mezclas, por favor. Entonces, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego, chicos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!